¡Me acabo de gastar 300 pavos en él! Vale ya, no me des la murga con el coche. Oye, tío listo, ¿cómo sabías dónde vivo? Digamos que somos parientes, Biff, y como familiar tuyo que soy, te haré un regalo que te hará millonario. Tú quieres ser rico, ¿no? Ah, sí, claro, mira qué gracioso. Así que este ahora me va a hacer rico. ¿Ves este libro? Trae los resultados futuros de todos los encuentros deportivos que se celebrarán de aquí a que acabe el siglo. Bueno, fútbol, béisbol, carreras, boxeo. Es una información que vale millones. Y yo te la regalo. Eres muy amable, muchísimas gracias. Y ahora vuélvete a tu chimenea y esfúmate. A tu lámpara, idiota, se dice vuelve a tu lámpara y esfúmate. Hay que saber ser agradecido. Está bien, pues esfúmate y llévate tu libro, genio. Es que no te enteras. Te puedes borrar con este libro. Bueno, ahora verás. El Washington malogra el avance de Lucla. Lucla va perdiendo por 17 a 16 y solo quedan 18 segundos de partido. Lucla no tiene ninguna posibilidad. Ha ido por detrás del Washington en el marcador toda la tarde. Te apuesto un millón de pagos a que Lucla gana 19 a 17. ¡Estás sordo, Carcamal! El partido está a punto de acabar. ¡Has perdido! Que se prepara para... ¿Ah, sí? Lanza el balón y sube. Surca los aires y atención, amigos. Increíble, lo ha conseguido. Lucla gana 19 a 17 y el estadio se viene abajo. Bien, viejo. ¿Cuál es el truco? ¿Cómo sabías el resultado? Te lo he dicho bien en el libro. Lo único que tienes que hacer es apostar al ganador. Vas sobre seguro. Bueno, le echaré un vistazo. ¡Tonto del culo! No te dejes nunca el libro por ahí. ¿No tienes una caja fuerte? No, claro que no. Cómprate una y no la dejes abierta. Mientras tanto, lleva siempre el libro contigo. ¿Qué haces? No le cuentes esto a nadie. Tienes que mantenerlo en secreto. Ah, una cosa más. Un día aparecerá un chico o quizá un viejo chiquilado que va de científico y te preguntarán por el libro. Ellos sabrán de qué...